Estos son de los temas que cantan en el barrio, de los temas que simple y sencillamente nacieron para quedarse hoy Vamos a bailar perrón, grámalo a Mr. Bajo, grámalo a mi Javi Esa noche Tintintin Berlín, la cumbia en vera TV Tintintin Berlín, la cumbia en vera TV Tema nuevo disco, estreno joven Vamos a ganar pareja, se llama Bonita Bonita pero mentirosa Una cumbia que canta al barrio Súbele mi rey Vamos a bailar sabrosito Este tema la doble S mi rey Ahora Que bailen las luces Vámonos a bailar los cabrones Vallejo el famoso con Gagotenko Siempre en el cantacuepa se llenó Todas las calinas Eeeh Rico, rico, cumbia Vamos Cucu, cumbia Adelantina Gacillo Toda la banda que encanta el barrio Chavo Eeeh La encantadora ¡Órale! Papá se llama Cucu, cumbia Así se llama Bonita Esa noche mi tóxico Toda la banda que canta el barrio ¡Órale! Sonido de mamita ¡Órale! Toda la banda que canta el barrio Cucu, cumbia Le cansa a bolsito Cucu, cumbia ¡Órale! Así se llama Cucu, cumbia ¡Órale! ¡Sabor! Para Alejandrito Sandaña Y el gran cantacuepa de corazón Cucu, cumbia Eeeh El gran cantador Este tema para mis pancitas Esa noche mi carranito Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Para la borranita! La banda de escalera Esa noche conía el saludo ¡Sabor! Eeeh El gran cantador ¡Órale! ¡Órale! Ese es La S.B. Guamancla El chamaco, el famoso Papayín La vida es mi compadre Cucu, cucu, cumbia Eeeh El gran cantador ¡Hijito de la banda! Lupita, mi amor, Monse Lo dice el sonrín ¡Amor, amor, amor! Siempre el gran cantador Eeeh El gran cantador Va a llegar a incarnar el virus El impresionante ¡Woo! ¡Tome, compadre el virus! ¡Woo! ¡Échale el sabor! Con todas las cámaras que nos acompañan ¡Gracias! ¡Orale! ¡Ahora! El gran cantador Súbele mi red Para el famoso muñeco La, 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 la Otra la capilla Otra fuerza letal De plena cantamanía La, 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 la Con mentira tú en mi amor Así se llama El gran cantador ¡Órale! Siempre con mentira ¡Vamos a bailar sabroso! Eres mi bonita Pero mentirosa ¡Mor, eh! ¡Venga el sabor! Venga los a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa El comezón lo del Cris ¡Ja, ja, 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 ja! DJ La Pompis ¡Vamos a bailar sabroso! El gran cantador Eso sí Vamos a bailar ¡Venga bonito! ¡Sabor! El gran cantador ¡Vámonos a bailar le gozando! ¡Hora que fascinas! ¡Súbale mi pasita! ¡Ja, ja, ja! ¡Puro cabeceo! ¡Ja, ja, ja! El gran cantador ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Vámonos a bailar sabroso! Para ello es famoso Sinclair La banda que canta el barrio ¡Venga bonito! ¡Vada la banda de Nueva York! ¡Venga el día saludo mi carnal El gran cantador ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Ja, ja, ja! El gran cantador ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Con los chamacos de la plazuela La banda que está de moda La banda que está de moda La banda que está de moda La goliza ya se va Con Cundia Se va al sabor Para tus dejados San Juanes Otra banda de cajete Ojito Pazona Otra Tampico Para el Coruco, el Caño, el Pacina Para el Pancho, el Marra, Maringo, Chichurlín Y Juan, el Poñito Y toda la banda que está con nosotros en ese programa